Salud, dinero y amor. Dale, vamos a ver. Vení de este lado. ¿Voy de este lado? Sí, yo tengo la costumbre de verlo de acá. Genial, genial, dale, yo me quedo de este lado. Vamos a arrancar entonces con los signos para este lunes 14 de mayo. Los arianos con dudas hoy en el amor y en la salud. El número para ustedes es el 73, el hospital. Dale. Seguimos con Tauro, mal en el amor, muy bien en la salud. El 18 es el número para jugar, que es la sangre. El próximo signo son los de Géminis. Muy bien en el amor Géminis, arranca la semana. Pero medio flojos en la salud. A ver si tienen suerte con el 01, que es el agua. El aguita. Seguimos con los de Cáncer, con dudas en el amor, regular en la salud. Un lunes complicado, 37 el número para ustedes. Dentista. Mirá vos, qué casualidad. Los de Leo están mal en el amor y mal en la salud. El número es el 80, que es la bocha. La bocha. La bocha es el 80, mirá vos. Los de Virgo, un bien en el amor, regular en la salud. Ahí en la cuerda floja, a jugarle el número 11, los palitos. Oh, palito. Bien. Avanzamos con los de Libra. El 11 también es el minero. Es el minero, también es verdad. Los de Libra tienen un lunes también negro, complicado. Mal en el amor, mal en la salud. 48 el muerto que habla. Escorpianos, bien en el amor. Alguna que otra duda en la salud, 82, pelea. Pelea. Sagitario, yo estoy complicada hoy, puras dudas. Amor, salud, muchas preguntas. Vas a tener que remar hoy, eh. Sí. A jugarle al 30, que es Santa Rosa. Santa Rosa, querida. Santa Rosa, muy bien. Yo soy de voto. Capricornio, Capricornio está ahí también, regular hoy, con el amor y la salud, pero quizás con el 67 tengan suerte que es la víbora. Es la víbora. Lagui, Acuario, dudas en el amor, Lagui, ¿qué pasa? Bueno, ya lo vamos a remar. Un pato, un pato. Salud, estás de 10, Lagui. Con tu salud, 41 el cuchillo, entonces, para vos. Y nos quedan dos de piso. Mirá, aquí está como está. Siempre los lunes está muy para arriba, en el amor y en la salud. En la liquida, bien. Mirá, la leche, el número es para vos. Por eso soy la vaca. Repasamos rápidamente los numeritos, dale. Repasamos los números, los arianos, el número es el 73. Pasamos a los de Tauro, que tienen hoy el 18 para jugar. Los de Géminis, 0, 1. Avanzamos con los de Cáncer, 37. Le toca a Leo con el 80. Virgo, 11. Libra, 48. Scorpio con el 82. Sagitario, el 30 es el número. Capricornio, 67. Atención, Acuario, 41. Y Pisces, 10. Mirá, vos.